Hola, buenas tardes. Me encuentro en el puerto de la Mora, provincia de Granada, en el parque natural de la Sierra de Hueto. Un parque maravilloso y me encuentro que muchos ciudadanos de los que pasan por esta maravilla de naturaleza, se dedican a tirar su desperdicio en ella. Me encuentro latas, me encuentro botellas. Otras botellas, algunas que ya llevan bastante tiempo, desde que las trajeron. O sea que son diferentes personas, diferentes personas las que vienen en diferentes momentos y dejan aquí sus desperdicios, latas de conserva, botellitas pequeñas de agua, ¿Qué? Seguimos y prácticamente en todo el recorrido está con los desperdicios de la persona que viene cáscara de plátano. Bueno, esto puede pasar. Plásticos de diferentes tipos Plástico 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 Más latas. Más latas. Hasta matrícula de algún vehículo que ha estado por esta zona. También he observado que ahora no la encuentro botellas de vidrio con lo peligroso que es para estos sitios que pueden prender fuego. Por eso, yo desde aquí solamente aconsejar a todos los ciudadanos honrados que les guste la naturaleza que por lo menos se lleven una bolsa de aquí. Y que le demos ejemplo a estas personas que la verdad que no sé cómo calificarlas de venir aquí para hacer estas cosas. Bueno, pues desde el puerto de la Mora saludar a todos los que hayan tenido a bien de ver este acto que estoy realizando. Y para dar ejemplo de que los demás pudiéramos hacer lo mismo para que nuestra naturaleza y nuestros campos estén correctamente. Y que lo podamos disfrutar porque esto es de todos, no es de ningún particular, es de todos. Gracias y chau chau. Chau chauоль. ¡Gracias!